Amigos y amigas, muy buenos días a todos. Espero y estén pasando un hermoso fin de semana. Hoy estamos a dominguito lindo y precioso y hoy aquí en Estados Unidos se celebra el día de las madres. Mañana creo que es en México. Sí, mañana es en México, de seguro. Es el 10 de mayo. Pero ¿qué creen? Que vamos a andar trabajando. Nos cayó muy en muy mal día este día de las madres y ni modo. Me encanta cuando tenemos que ir a trabajar en el día de las madres, ¿verdad? ¡Qué lindo! Bueno, pues ni modo. Yo hoy voy a celebrar aquí y le dije a mi esposa que la verdad no quiero nada. No quiero ningún regalo. No quiero absolutamente nada. Lo único que quiero es un masaje de cuerpo completo. Mis amigas, ay Dios mío. He andado, ayer les iba a hacer un video, ¿eh? Y he andado estos días con un quiste. Y ese ha de ser un quiste tamaño, no sé, del tamaño de este mundo porque la verdad cómo me ha dolido. Cómo, cómo he sufrido con este quiste. De repente me llegan así y se van, ya saben. Todas las mujeres sabemos de este problemita que tenemos de repente antes de nuestra menstruación. Ay, amigas, es horrible. Es horrible el dolor que se siente. Y ayer dije, me voy a tomar una cistecita y luego me levanto y les hago el video de la mercancía. ¿Qué creen? Que no me levanté. Es como que si todo el día te anda doliendo algo, como que te saca toda la energía y, no sé, dormí y dormí, dormí tantas horas. Pues ya ahora en la mañana me levanté temprano y me puse a trabajar y dije, ni modo. Pues me pasó el día toda la tarde durmiendo. Pero, amigas, descansé bien rico. Me siento ya rejuvenecida, pero todavía con el mugre dolorcillo ahí. Espero, se quitan casi siempre. Duran unos buenos días, una semana, dos semanas y luego ya se le quita aún el dolor. Pero, pues ahí ando, ahí ando. ¿Saben qué? Yo entreno mi mente a que si siento dolor, me entreno a que sabes que no puedes hacer nada al respecto. Tienes que seguir haciendo lo que haces a diario. Nada más trata de ignorar el dolor lo más posible porque la verdad no hay de otra. Así que eso es lo que trato de hacer, aunque ando con dolor ahí, mis amigas, pero de todas maneras sigo trabajando. Y, pues, aquí estoy ahorita en la paquetería esperando. Pero feliz día de las madres a todas. Espero y se la pasen súper. Y que lo celebren, pues, ahorita en fin de semana porque ya mañana nos toca trabajar a todas. Y, pues, ni modo, nos vamos a tener que ir a trabajar, ¿verdad? Porque ojalá y nos dieran el día pagado, pero no nos lo dan. Amigas, pues aquí voy a esperar hasta que abran. Y luego, llegando a casa, yo creo les grabo un poco más. Miren, acabé de salir de la paquetería. Y no me pude aguantar las ganas de venirme a Doros a revisar a ver nada más que tienen. Así que ando aquí ahorita. Pues, es el día de las madres. ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiero si yo quiero venir a la Doros, verdad? No, de todas maneras todos están durmiendo en la casa y vamos a hacer algo en la tardecita. Así que ahorita es mi tiempo. Y mi tiempo yo lo quiero pasar aquí ahorita. Ando buscando zapatos. Ando buscando un poquito de todo. Nada más mirando a ver qué me encuentro. Pues, ya regresé a la casita. Vieron, anduve toda la mañana afuera. Ahora, ahorita son como las, ya como las 12 del mediodía. Ya se están empezando a levantar aquí. Y se están empezando a levantar porque, digo, mi esposo, ya ven que él está impuesto a horario nocturno. Por lo mismo de que, pues, trabaja de noche. Que viene siendo exactamente lo mismo que les acabo de decir. En diferente manera. Y, joder, les digo. Pues, no, trabaja de noche él. Así que, la verdad, este es su horario. A esta hora más o menos se levantan. Y, pues, ya comenzamos nuestro día tardecito. Así que, sin ninguna prisa. O, digo, con todas las ganas del mundo me fui al arroz. Y anduve mirando. Y anduve buscando ahí. Si vieron que ahorita estamos abajo en mercancía. Creo que se dio un bajón también por el Día de las Madres. Así que, pues, no sé, mis amigas. No sé. Esperemos y que pronto nos llenen la tienda nuevamente. Para así podernos, pues, ir de compras bien, bien, bien. Y encontrar todo lo que buscamos. La paquetería estuvo súper ocupada también. Porque creo que todos les están mandando regalitos a la mamá. Pues, mis amigas. Sigo prometiéndoles y prometiéndoles que les voy a enseñar la mercancía esa. Pero, creo que otra vez no voy a poder. Por lo mismo de que es Día de las Madres. Y ya nada más les voy a grabar esto. Y me les desaparezco hasta mañana. Hasta mañana cuando les enseñe. Ahora sí eso. Ahora sí. Amigas, pues, feliz Día de las Madres a todas. Este va a ser un video súper cortito. Pero, al mismo tiempo, les quiero decir algo. Que por ser feliz Día de las Madres. Y el día más especial para todas las mamás trabajadoras. Si vieran que la mayoría. Quiero decir, el 99% de mi cliente las son puras mujeres. No sé si habrá hombres. Ustedes díganme en los comentarios. Claros, si habrá hombres metidos en esto del negocio. Pero la mayoría son mujeres. Las mujeres, amigas. Yo sé que hay que darle todo el respeto a los hombres. Pero las mamás nos volamos la barra. Y yo lo digo por mi experiencia propia. Que estoy haciendo todo esto. Tengo los canales de YouTube. Ando, me voy a trabajar a la RAS. Hago de comer. Se limpia la casa. Se atiende a los niños. Una madre hace hasta lo imposible, mis amigas. Para poder cargar todo lo que llevamos encima. Y hacer lo necesario para mantener a su familia feliz. Así que, mis amigas. Feliz día de las madres a todas. Todas se lo merecen. Yo sé que todas trabajamos súper muchísimo. Súper duro por nuestro dinero. Y yo sé que todas le estamos haciendo la lucha aquí. Para seguir adelante. Salir adelante. Hacer algo. Un negocio. Que se siente muy, muy bonito. El saber que empezó uno algo. Y ahí va, como quien dice, adelante. Poco a poco. Y uno va mirando cómo va creciendo poco más. Y poco más. Así que, mis amigas. Estoy tan orgullosa de todas las que han empezado un negocio aquí conmigo. Que han empezado, como quien dice, encargan cositas. Y luego al rato ya tienen su negocio. Me encanta. Me fascinan sus historias. Cuéntenme sus historias. Ustedes también. Díganme cómo les va. Cómo va el negocio. Qué se les ha vendido. Qué no se les ha vendido. Cómo les está yendo. Cómo convencen a la gente. De que les compren. Gracias al Eterno. Aquí estamos súper ocupados. Ya ven que les digo que ahorita la esperas aproximadamente dos semanas para irnos de compras. Y creo que estamos, pues. Se está saturando más la lista. Pero bueno, mis amigas. Yo también les quiero regalar a todas esas mamás trabajadoras algo. Del fondo de mi corazón les tengo agradecimiento a todas. Les tengo cariño a todas. Y quisiera poderles dar algo a todas. Pero no puedo. Porque estoy quebrada. Como dicen aquí en Estados Unidos, I'm broke. Cuando dicen que se ha quebrado uno es cuando no tiene dinero. No se crean. Gracias al Eterno. Ahí nos tiene bien, pues. Pero quisiera darles algo a todas. Pero como no puedo. Voy a hacer una rifa, mis amigas. De media hora de compras. ¿Ok? Media hora de compras. No les voy a comprar la mercancía. Les voy a regalar mi tiempo. ¿Ok? Pongamos claro eso. Porque no quiero que lleguemos a la tienda. Y vámonos, Mayita. Que el cago que Mayita paga. No. Les voy a regalar mi tiempo. O sea, 50 dólares. Que es lo que yo cobro por media hora de compras. Se lo voy a rifar a una de ustedes. O a regalar a alguna de ustedes. Lo que van a tener que hacer. Que si quieren participar en esta rifa, mis amigas. Ocupan tener. Dejar un comentario abajo. No sé. Lo que quieran. Digan, yo participo. O lo que sea. O Mayita. Estás tan chula. No, no se crean. Digan lo que quieran. Cualquier comentario. Basta para poder participar. Ok. Pero no dejen comentarios así como de. Si no quieren participar. No comenten en este video. ¿Ok? O si no quieren hacer una compra. No comenten en este video. Solamente comenten. Si quieren participar en la rifa. Porque no quiero. Como quien dice rifarle. Que se la saque una persona. Que nada más comentó. Porque sí. O para felicitarme. Para el día de las madres. Mejor felicítenme por el WhatsApp. Por otra parte. Pero no en este video. Ok. Nada más en este video. Espero no escuchen mis tripas tronando. Están diciendo. Uuuu. De que se tienen hambre. Tengo hambre. No he desayunado. Estoy esperando a mis amores. Que se levanten. Para irnos a desayunar. Pero como les digo. No digan nada en este video. Solamente comenten. Si quieren participar en este sorteo. De media hora de compras. Ok. Y como les dije. Repito nuevamente. Les voy a dar mi tiempo. Que son 50 dólares. Que no les voy a cobrar eso. Pero ustedes van a tener que pagar su mercancía. Mis amigas. Espero. Y muchas quieran participar. Y espero y se lo gane la mejor persona. Que decida. La suerte. La buena suerte. Quien se la va a llevar. Ok. Las quiero mucho. Las aprecio. De todo corazón. Va a ser súper cortito este video. Como les digo. Ya mañana. Ahora sí. 100% se los prometo. Anoche no les hice el video. De la mercancía que tengo ahí atorada. Porque. Ya ven que les dije. Me quedé dormida súper. Súper. Temprano. Bueno. Para mí temprano. La verdad. Siéndoles honesta. Es como las. Las. Nueve. Creo que como las nueve. Nueve y media. O diez de la noche me dormí. Eso para mí es súper temprano. Porque trabajé pues. Empacando las cajas y eso. Pero. Porque mis horas regulares de irme a dormir. Es a las una o a las dos de la mañana. Pero. Anoche me quedé dormida como nueve y media. Creo más o menos. No estoy segura. Pero mis amigas. Ya ven. Ando con este dolor de mi corazón. De mi panza. Es de mi panza. Por el quiste ese. Denme remedios. Si alguien sabe de algún remedio. Por favor denme remedios. Y ya me salí del tema. Las quiero mucho. Participen. Comenten abajo. Recuerden. Media hora de compras. Feliz día de las madres. Las quiero mucho. Y estoy tan orgullosa de ustedes. Porque las mamás somos bien fregonas. Adiós mis amigos. Que el eterno me los bendiga. Diviértanse. Gracias. Gracias por ver el video